María habla a todos sus hijos, hoy unidas en oración, a una voz más de la palabra amada, que la desgracia de los señores, Padre de Dios y Madre de los hombres, Padre del mundo, el día de la alianza, bendita el sol, hoy unida en la esperanza, que un mundo nuevo de paz se haremos. María habla a todos sus hijos, hoy unidas en oración, a una voz que proclamamos, que la desgracia de los señores, María habla a todos sus hijos, hoy unidas en oración, a una voz que proclamamos, que la desgracia de los señores, María habla a todos sus hijos, hoy unidas en oración, que la desgracia de los señores, hoy unidas en oración, por ser la gente, por ser la gente, por ser la madre del Redentor. María, a todos tus hijos, hoy unidos en oración, a una voz que nos llamamos, en la gracia de ese amor. Madre de Dios, mi madre de los pobres, a tu amor, en la vida de la casa, en mi canción, en mi vida de la esperanza. A todos tus hijos, hoy unidos en oración, a una voz que proclamamos, en la gracia de ese Dios. María, a todos tus hijos, hoy unidos en oración, a una voz que proclamamos, en la gracia de ese Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. En este día en que con gozo, con entusiasmo, con gratitud al Señor acogemos a la Virgen de la Caridad entre nosotros, vamos a celebrar la Santa Misa. Será presente el Hijo de Dios, el que nació de las entrañas purísimas de la Virgen María, aquí en el altar. Cuando, por obra del Espíritu Santo, como en su vientre, se produzca el milagro de la presencia de Jesús, por la invocación del sacerdote, y podamos decir, aquí está el Señor, su cuerpo, su sangre, la verdadera realidad del Hijo de Dios hecho hombre para todos ustedes, en ese momento nosotros debemos dar gracias a Dios y ofrecer toda esta celebración en alabanza al Señor y en acción de gracias. Ya María nos trae algo fundamental para nuestra tierra, para nuestra patria. como había gente en la calle, como ha habido gente en los cruces de los caminos de todos los pueblos. Esto es simplemente porque no solo recordamos lo antiguo, sino porque algo nuevo pasa en Cuba. Se acabaron las épocas, quizás aquellas de temor, donde la fe pareció que era como velada o oculta. Ahora nosotros sentimos que hay un nuevo momento donde no hay esas confrontaciones, esas dificultades, donde la fe cristiana de nuevo es valorada y los valores que la fe cristiana trae consigo pueden sembrarse en nuestro pueblo. Por esto damos gracias a Dios. Pero también antes de celebrar la misa le pedimos perdón al Señor por las veces en que en el pasado, más o menos reciente, nosotros a veces olvidamos la realidad de nuestra fe. No la hemos transmitido a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. No hemos sido capaces en muchas ocasiones de decir, aquí está nuestra condición de católicos, que queremos el bien para todos y solo pensamos en el bien de los hermanos y de la patria. Por toda esta especie de vergüenza o repliegue de ser cristianos, pedimos perdón y nos arrepentimos sinceramente ante el Señor. Señor, ten misericordia de nosotros.